Hola a todos, qué gusto saludarlos, como siempre. En esta ocasión para platicar de las perspectivas en México y el mundo en el año 2024. Probablemente algunos de ustedes han visto algunos medios, algunas revistas que plantean distintas perspectivas que hay que analizar, que hay que seguir. Yo hoy les voy a platicar las que desde el punto de vista de entorno político y social y muy personal, son las que tendríamos que tener mucho cuidado, marcaje personal respecto a ver qué pasa, cómo sucede, etc. Siete fundamentales. La primera de ellas, la guerra en Medio Oriente. Como saben ustedes, hoy el conflicto en Israel es un conflicto relativamente local, aunque evidentemente Estados Unidos está involucrado, otros países están involucrados. Pero en algún momento uno de los grandes temas que hay que cuidar es que no se vuelva un conflicto regional. Como saben ustedes, Israel está rodeado de diversos países que en algún momento, por organizaciones propias o propios gobiernos, podrían reaccionar respecto a la circunstancia que se está viviendo. Y esto podría generar un conflicto de mayor escala. Al mismo tiempo, en algún momento los mismos Estados Unidos hoy están en alerta, dado que algunos grupos, que podríamos decir musulmanes extremos, podrían llegar a generar algún atentado terrorista, incluso en suelo americano, dado que Estados Unidos está participando en cierta medida en la guerra en Medio Oriente. Ese es uno de los grandes temas que hay que tener en mente, porque puede evidentemente cambiarnos el mundo que conocemos de un día para otro. El segundo tema es el conflicto de Rusia-Ucrania, un conflicto que se ha extendido, que todo parece indicar que se puede prolongar más tiempo, pero que nos va a dejar ver la fortaleza de Rusia o el debilitamiento de ese país. Nos puede dejar ver el vínculo con China, la gran alianza que estos dos han armado, pero también nos va a dejar ver el involucramiento de la OTAN y de los Estados Unidos. Como muchas veces han oído, va a haber un presupuesto o no que el Congreso de Estados Unidos autorizará. Y si esto lo sumamos al conflicto en Israel, pues empezamos a ver cómo el mundo puede empezar a complicarse un poco en ese sentido. Vienen más conflictos, quizás. Otro tema que habría que analizar, que es el tercero, es la llamada guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que se sigue dando, pero que podría agravarse en algún momento por una imposible invasión a Taiwán. La inteligencia estadounidense lo que ha dicho es que esta invasión se prevé, podría suceder en el año 2027. Sin embargo, hay otros analistas que lo que dicen es que si hay conflicto en el caso ucraniano todavía, que también se sume al conflicto en Medio Oriente, esto podría provocar que los chinos apresuren la invasión a Taiwán, dado que los Estados Unidos tienen varios frentes abiertos y eso militarmente los distraería. Entonces, un tercer tema que hay que ver. El cuarto tema son las elecciones globales. Es el año con mayor elecciones en la historia de la humanidad. 4.2 billones de personas o 4.200 millones de personas viven en países que van a vivir elecciones el siguiente año. Empezamos con Taiwán, por ejemplo, simplemente un país importantísimo por lo que implica para efectos de conflictos. Va a tener elecciones en enero, pero como saben, tenemos elecciones en la India, tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en Estados Unidos y tenemos algunas elecciones que no son elecciones como la de Rusia, pero que de todas maneras se llaman elecciones. Evidentemente, hablando de elecciones, tendríamos que hablar del quinto tema, que son las elecciones en Estados Unidos. Elecciones en noviembre, elecciones que son definitorias para el mundo, muy importantes para nuestro país. El último estudio que saca de New York Times, muy importante, plantea una ventaja de Donald Trump en cinco de los seis llamados swing states, o estados que pueden definir el voto a nivel nacional, lo cual nos plantea que Donald Trump sin duda es un aspirante con altas posibilidades a competir, pero también habrá que ver los temas legales y puede llegar o no. Ese es evidentemente el quinto punto. Sexto punto, las elecciones en México. ¿Qué decir de este país? Es una elección en la que se verá si se consolida el modelo transeccional de la 4T, o si en algún momento es un modelo que incluso, aunque ganara la presidencia, puede empezar a debilitarse, desgastarse y no necesariamente consolidarse como el siguiente modelo político dominante en México. Y el último, séptimo punto, me parece fundamental, es cómo se empiezan a dar o a cristalizar los movimientos que tengan que ver con aquello que hemos llamado relocalización. Ustedes lo han oído como nearshoring, offshoring, friendshoring, etcétera, y que básicamente es estos negocios, estas inversiones que podrían venir a nuestro país, no solo de Estados Unidos, sino de China o de otros países en el mundo, considerando que hoy geográficamente nos volvemos o parecería una posición privilegiada la que tiene México. Esto se ha empezado a ver, pero todavía no se concreta. Nos parece que el año 2024 será un año en el que se podría empezar a cristalizar este movimiento. Y bueno, pues estos son los siete grandes temas que yo creo habría que visualizar, habría que analizar a lo largo de los siguientes 12 meses. Ojalá les sean útiles para que tengan la mente muy bien puesta en aquello que puede cambiar a México y al mundo. Muchas gracias.